¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. ¡Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo! Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema, algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores para, de este modo, ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡El partido está en juego! ¡La juega en largo! Intenta jugar con él, pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. Intenta despejar la pelota. ¡Busca la forma de pasar! ¡Es córner! ¡El centro salió desviado por la defensa! ¡Y aparece para despejarla! ¡Balón arriba! ¡Pase a la banda izquierda! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Y cuelga la bola! ¡A ver ese balón! ¡Se queda en nada! Buena técnica y sobre todo, sobre todo, buena ejecución. Eso es muy importante. Le ha faltado un poquito más de puntería. ¡Un mal despeje que no aleja el peligro! ¡Qué derroche físico! ¡Va por el gol! ¡Controló bien el balón, pero no ha tenido suerte con el disparo! Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡La juega rasa! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Balón en largo! Morales. Decide mandarla hacia adelante. ¡El cuero a la banda! El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. Se hace con ella. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Nunerudo disparo! Quiere subir el ritmo. Juega hacia la banda. Y devuelve el balón al centro. Se interpone y consigue alejar el peligro. Ha conseguido despejar la bola. Y fuera las telarañas. Optan por retrasar esa pelota. La manda arriba. Alta. La acción ha sido clara. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Intenta el libre directo. No. ¡Allá salta Gordia! ¡Qué peligro para el portero! ¡Allá salta Gordia! ¡Gran juego de toque! ¡Al árbitro también le ha parecido falta! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! Balón largo, intenta superar la línea de centro ¡El portero se hace con ella! Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo Me parece que es un factor de confianza importante Así que, si mantienen la concentración en el descanso Para encarar la segunda parte con la misma intensidad Esto no se les escapa Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad La segunda parte comienza en este momento Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos Ha estado a la altura A mí el partido, es que me está encantando Y te digo una cosa Se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo Balón para arriba Balón atrás No le quedaba otra Oportunidad de remate Podría haber entrado Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara Y ya está, disparad Busca una buena jugada Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Quiere jugarla rápido hacia adelante Hace lo posible por alejar el peligro Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado Puede irse de ti Y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien en ser prudentes La envía al área ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! 0-0 todavía El partido se lo puede llevar cualquiera La pone arriba rápidamente ¡Un balón arriba! ¡Un balón arriba! ¡Un balón arriba! ¡Un balón arriba! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Quiere subir el ritmo Abre el juego a las bandas ¡La cuelga! Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Decide mandarla hacia adelante Esa podría haber sido su última ocasión Está claro que hay una falta de ritmo alarmante En cuanto al nivel de pases Busca una buena jugada ¡Qué buen control! ¡Qué buen juego de pies! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa ¡Qué habilidad! ¡Estamos llegando al final! ¡Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas! ¡Quiere subir el ritmo! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué forma de irse! ¡La cuelga! ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! ¡Las defensas magníficas! ¡Los porteros todavía mejor! ¡Hoy no ha sido el día de la delantera! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Si el objetivo era el empate Pues sí, se pueden dar por satisfecha Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado ¡Maldini! No, gracias a ti ¡Maldini!